Muchos padres intentan en vano evitar que sus hijos caigan en los estereotipos sexistas, ya que se encuentran con que los pequeños de la casa no entienden de lo que sus padres considerarían políticamente correcto. ¿Se sienten los niños atraídos por los camiones? ¿Están las niñas predestinadas a preferir las muñecas? En la Universidad AIM de Texas, los científicos estudian las preferencias de juego para entender el rol de la testosterona prenatal. ¿Qué juguete elige un bebé? Es solo una forma de medirlo. Para entrar en mayor detalle, hace falta usar la tecnología. Nos interesan las diferencias de género que puedan surgir. La doctora Geriana Alexander y su equipo quieren adentrarse en la cabeza del bebé. ¡Eh, pequeñín! ¡Mira aquí! ¡Bien! Para conseguirlo, utilizan un rastreador ocular informatizado que recoge cada micromovimiento del ojo. Una luz infrarroja sale directamente de la retina, señalando el punto exacto al que el bebé dirige su mirada. La información es tan precisa que es como si los investigadores pudieran leer el pensamiento del bebé. Los niños reaccionan tal y como los estereotipos predicen. Pasan más tiempo mirando el camión que las niñas. Tienen una edad en la que, en teoría, aún no tienen conciencia de ser varones o hembras, por lo que, que tengan una preferencia u otra para escoger un juguete no se basa en soy un chico y por tanto me gustan las cosas de chicos. Se trata, por tanto, de algo que o bien han adquirido en las experiencias más tempranas de sus vidas o que se debe a factores biológicos. Para separar lo innato de lo adquirido, la doctora Alexander probó un método radical. Les dio juguetes a los monos y observó cómo jugaban. Los monos macho prefirieron el camión, mientras que las hembras, la muñeca. Sabemos que a los monos bérbed no se les educa para que tengan una percepción de qué tipo de juguete han de elegir, lo que apoyaría la teoría del rol que ocupan los factores biológicos y, en particular, el papel de la testosterona en la diferenciación sexual del cerebro. Cuando un bebé se desarrolla en el vientre, la testosterona parece influenciar las preferencias masculinas, aparentemente un fenómeno de especies cruzadas.